El Seprona de la Guardia Civil ha detenido o investigado a 2.274 personas por la Comisión de Infracciones Penales contra el Medio Ambiente en el pasado 2015. En el apartado de Infracciones Administrativas destacan las infracciones a la normativa sobre residuos y vertidos con 26.086 actuaciones, 14.721 relativas a la normativa sobre pesca, 11.712 actuaciones en materia de sanidad animal y epidemia, 10.793 relativas a animales de compañía y 9.350 actuaciones sobre la normativa de caza. Los datos sobre infracciones penales señalan un total de 2.007 delitos vinculados al medio ambiente, con unos resultados de 2.171 personas investigadas o detenidas. En este apartado destacan 476 delitos de maltrato o abandono de animales domésticos, los delitos de incendio forestal y 176 delitos contra la ordenación del territorio. En cuanto a la campaña de incendios forestales, ésta ha obtenido unos datos de 1.515 siniestros. En el ámbito del Programa Anual de Control Integral de las Actividades Pesqueras, el SEPRON ha realizado 760 actuaciones que ha supuesto la incautación de 163.949 kilos de pescado de talla no reglamentaria. Con respecto a la aplicación del Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, se llevaron a cabo 286 actuaciones, en las cuales se recuperaron un total de 64 mamíferos, 246 aves y 408 reptiles, entre otros.